Un espectáculo de teatro semi montado se llama, este espectáculo. Semi montado porque es parte, leído y tiene algunas cositas de una puesta en escena. ¿Cuál es el eje de la historia que presentan hoy? Y como dice el título, mujeres en la no historia. O sea, es la historia de mujeres que la historia oficial nunca la contó. Bueno, ¿qué te digo? Cuarteleras, o sea, las mujeres que iban a los cuarteles, a los fortines, siguiendo a sus maridos, a sus novios, a lo que tuvieran, pero que eran tremendas las travesías que hacían. Bueno, de eso nunca se habla. De las cautivas por los aborígenes que se quedaban ya a vivir en ese lugar, porque si las rescataban y las llevaban a Buenos Aires, las metían en un asilo. Entonces, se quedaban a vivir con la gente que las había cautivado. Y muchas formaban su pareja ahí, tenían sus hijos. Bueno, todas esas cosas que la historia no cuenta de nosotras.